¡Sedruzo Bueno! ¡Vamos a matar! ¡Feliza! ¡Vamos a matar! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la gente que va llegando, bienvenidos Pase en adelante, bienvenidos, bienvenidos Estamos a volver, estamos a volcar ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Vamos ahora! ¡Y otro! ¡Echa el sol! ¡Y se baila por el club de la ciudad! ¡Y se baila por el club de la ciudad! ¡Vamos! Se va posicionando la banca simpática de San Lorenzo. A medida del organizador nos pide... ¡Guainos, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Echa, echa, echa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, Carluc! ¡Vamos! Estoy esperando en el escenario para cerrar el contrato a Pandoce. ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 la alegría. Ahora sí, ¿a qué banda? Nos vamos a la banda Sinfónica San Lorenzo Marca.